Vamos a abrir nuestro tiempo de radio hoy, saludando a una de las portavoces de la asociación Hablamos Español, Asun Núñez. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Decíamos al principio del programa que para este sábado, pasado mañana, se han programado una serie de concentraciones de protesta en algunos puntos de la geografía valenciana. Una de esas concentraciones de protesta será en Carcaixent, a las puertas del Colegio Navarro Darás, en el parque de Carcaixent, a las 5 de la tarde. Y esta protesta, en principio, por lo que tenemos entendido, viene a reivindicar, en este caso, su posicionamiento, claramente en contra de la ley del plurilingüismo de la Consejería de Educación, que pretende llevar a la práctica, pues prácticamente ya. Así que, nadie mejor que usted para contarnos, en principio, el porqué de estas concentraciones de protesta y cuál es la situación ahora mismo bajo su punto de vista. Bueno, pues nosotros, desde Hablamos Español, lo que defendemos es la libertad de elección de lengua. Queremos que todos los niños, en cualquier parte de España, donde vivan, puedan elegir libremente la lengua regional o la lengua nacional, que es el español. Entonces, consideramos que es una decisión que tienen que tomar las familias cuando escolarizan a sus hijos, que no la deben de tomar ni políticos ni administraciones. Hay niños que tienen la habla valenciana como lengua materna, se desenvuelven en su día a día con la lengua valenciana, pero hay niños que utilizan el español para su día a día, en su entorno familiar y en su lengua materna. Entonces, consideramos que deben poder elegir las familias porque son ellos los que educan a sus hijos y es una herramienta que a los niños les facilita o les complica la adaptación a las asignaturas que están teniendo en los colegios. ¿Consideran que se está dando el paso a una imposición lingüística? Efectivamente, hay unos hispanohablantes en esta zona que están ahora mismo siendo vulnerados a sus derechos. Ellos eligieron líneas que se les ha quitado por completo y, sin embargo, a las familias valencianas se les mantiene la línea que ellos eligieron cuando escolarizaban a sus hijos. ¿Ustedes hablan incluso de que el español está en peligro de desaparición en algunos lugares? Algunos centros ya están cogiendo planes lingüísticos, el llamado experimental, que lo que dan es el 90% de asignaturas en valenciano y el 10% en inglés. El español ha desaparecido en esas aulas. No hay gastro del español, no hay porcentajes. ¿Temen, por tanto, que el español se convierta en algo residual en muchos colegios valencianos? Bueno, desde las administraciones de la consellería lo que se manda como mensaje a la sociedad de la comunidad valenciana en general es realmente que si eres valenciano, tu habla tiene que ser el valenciano, cuando la realidad social es que hay muchas personas que se sienten valencianas, que han nacido en la comunidad valenciana, pero que tienen como lengua materna el español. Nosotros defendemos que esas personas tienen también derechos a poder hablar el español y vivir en español dentro de la comunidad valenciana. No eres más valenciano o menos valenciano porque utilices una lengua u otra. Ambas son oficiales en la comunidad valenciana. Entonces, las dos deberían tener la misma cantidad de derechos. Y nosotros queremos dejar claro que nunca vamos en contra de la lengua valenciana, sino de la utilización que se está haciendo de ella para imponer a los que no la hablan que la tengan que hablar sí o sí. ¿Qué es lo que más les preocupa de esa ley, de ese decreto? A ver, se están creando barreras lingüísticas en cuanto a que hay niños que les va a afectar en sus estudios, porque la que hay conocimientos es una lengua que tú no dominas ni tienes la fluidez con la que hablas habitualmente. Niños que podrían conseguir mejor nota pueden tener un fracaso escolar importante que les va a afectar el día de mañana en su formación académica y a la hora de escoger sus puestos de trabajo. Y luego también se crea un problema a nivel profesionales. Se están perdiendo profesionales en muchos ámbitos, en el educativo, pero también en la sanidad, la policía, en muchos ámbitos, porque se les pide como requisito tener el valenciano. Primero es injusta, porque las dos lenguas son oficiales, con lo cual hay que dar lugar a las dos lenguas. Y se une que dejar que las personas elijan la lengua que quieren hablar, no por una imposición. Los territorios nunca pueden estar por encima del derecho de las personas. En el artículo 11 del Fomento del Valenciano, aquí se habla de promover que los tendros educativos sostenidos con fondos públicos, es decir, públicos y concertados, vehiculen el 50% del tiempo curricular en valenciano. Si luego añadimos que también promoverán que el 25% sea en inglés, al castellano, al español le queda un 25%, ¿no? Sí, bueno, la teoría de la ley indica eso. Lo que pasa es que muchos centros están disminuyendo el porcentaje de inglés y aumentando el de valenciano. Entonces nos encontramos centros donde se está dando el 65% en valenciano, el 28% en español y el restante en inglés. Con lo cual, al final, no aumentan los niños la cantidad de horas en inglés, sino que las que aumentan son en valenciano. Bueno, en este sentido también, la presidenta de la asociación Hablamos Español, ha presentado en el registro de las Corts Valencianes una proposición de ley de libertad de elección de lengua para su tramitación como una iniciativa legislativa popular. ¿Cómo va este otro camino que se ha abierto? Sí, así es. Nuestra presidenta, Gloria Lago, ha presentado en las Cortes Valencianas una iniciativa de ley popular para poder recoger firmas en la Comunidad Valenciana y ver cuántas personas estarán a favor de la libertad de elección de lengua, que es lo que nosotros consideramos más adecuado, ya que hay dos lenguas, pues que sean dos opciones. De momento la tramitamos el 27 de diciembre en las Cortes y estamos en vías a esperar de si nos dan vías libre para poder recoger las firmas. Aún no nos han contestado. Y en cuanto a los actos de protesta de este sábado, ¿cómo se están organizando? Bueno, pues muchos padres, al oír la manifestación de Orihuela, que se ha concentrado aquí en Alicante, en Orihuela una manifestación, pues querían también sumarse, pero les pillaban poblaciones muy lejanas y además querían reivindicar en sus zonas, que a lo mejor no son tan castellano hablantes, sino más divididas, querían también tener esa protesta, porque en sus centros tampoco estaban a favor de la imposición que ellos están sufriendo. Entonces contactaron con nosotros y tenemos, pues como ha comentado al principio, diferentes puntos de protesta a lo largo de toda la Comunidad Valenciana, en concreto son 12, y bueno, pues estaremos allí para apoyarles y darles voz y que las familias puedan expresar ese malestar que ellos sienten. Bien, la más cercana que tenemos aquí nosotros es en Carcaixent, en el Colegio Navarro de Arás, será a las puertas del centro, imagino. Sí, 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 siempre son a las puertas, nosotros no entramos en lugares de administración y nos concentramos solo en la puerta del colegio. Ajá, pues será este sábado a las 5 de la tarde, ¿y el llamamiento para quién? Pues para todas las personas que consideren que la ley es injusta, sean valenciano parlantes o castellano parlantes, porque no solamente esto lo reivindican personas que tengan el idioma español como lengua materna, sino hay personas valencianas que hablan valenciano pero no están de acuerdo con la ley, no creen que tenga que ser una imposición la lengua en la que estudie viva ninguna persona en la Comunidad Valenciana, sino algo que, como bien dices, es un patrimonio cultural, esa lengua, la lengua valenciana, nos pertenece a todos, pero hay quien decide hablarla y quien decide no hablarla, y las dos opciones son igual de válidas. Muy bien, Asun Núñez, pues le agradezco estos minutos que nos ha dedicado, muy amable. De nada, a vosotros siempre. Hasta la próxima, adiós. Hasta luego.